Ni las amenazas de multas, detenciones, confiscación de vehículos o retirada de la custodia de sus hijos están haciendo mella entre los manifestantes antivacunas que llevan casi dos semanas ocupando el centro de Otagua con camiones pesados y que proclaman que nadie les va a sacar de la ciudad. Nos vamos a mantener en nuestras 13, no nos vamos a ir, explicaba desafiante entre los aplausos de incondicionales a un grupo de periodistas, el controvertido político derechista canadiense Randy Hillier, que fue expulsado del Partido Conservador en 2019 por burlarse del padre de un niño autista. Hillier y otro polémico político, Maxime Bernier, líder del Partido Popular de Canadá, habían convocado en Otagua una rueda de prensa para presentar a algunos de los protagonistas de la protesta. Arropados por Hillier y Bernier, que fue ministro de Defensa y Asuntos Exteriores entre 2007 y 2011, los manifestantes desfilaron por los micrófonos. El espíritu de la rueda de prensa condensa el ambiente que se vive en las calles situadas en los alrededores del Parlamento de Canadá, ocupadas desde el 29 de enero por unos 400 camiones y centenares de manifestantes llegados de todos los puntos del país. Este fin de semana, los camioneros antivacunas de Otagua recibirán refuerzos. Hillier anunció este miércoles 9 de febrero la formación del llamado Blue Collar Convoy, compuesto por los trabajadores del sector de la construcción y que llegará a la capital canadiense en las próximas horas.